Gracias por acompañarnos. Comenzamos en Venezuela, donde se vive este lunes una tensa calma, luego de que el frente del partido opositores desconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral, que dan como ganador en los comicios al presidente Nicolás Maduro con el 51.42% de los votos y en cambio aseguran que el vencedor es el ex diplomático Edmundo González. En varios barrios populares de Caracas se han escenificado cacerolazos contra los resultados oficiales. Así es, Jessica, mientras diversas naciones han exigido la revisión de actas e incluso el recuento de votos. En el caso de República Dominicana, el presidente Abinader expresó su preocupación. Tenemos cobertura en equipo y vamos a iniciar con Mariana de Barros, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana desde Caracas. Reportamos desde Caracas, en Venezuela, este lunes 29 de julio, en el que las calles, al menos en la capital de nuestro país, amanecieron desoladas. Hay poco transporte público, pocos comercios abiertos, incluso un clima lluvioso, un cielo nublado. Pareciera que la tristeza se ha apoderado del ambiente y lo digo con mucha irresponsabilidad porque es lo que transmiten así los venezolanos que hasta el momento, o con los venezolanos que hasta el momento hemos podido conversar, lo que hemos visto a través de las redes sociales. Hay una inconformidad, una frustración a raíz de los resultados electorales emitidos la madrugada de este lunes por el Consejo Nacional Electoral. Se habla de un 51% de este porcentaje para dar ganador a Nicolás Maduro Moros, pero lo que veíamos en las calles el día de ayer era algo totalmente diferente. Llegamos incluso a asistir a lugares que anteriormente eran bastión del chavismo y la gente pedía un cambio en la conducción de Venezuela. Eso era lo que veíamos ayer y los municipios no concuerdan con la cantidad de personas en la calle que estaban pidiendo otro rumbo para los venezolanos. También decía María Corina Machado el día de ayer que tiene las pruebas para demostrar que los votos que hicieron por parte de las máquinas del CNE no dan cuenta o no es lo mismo a los resultados que dio el poder electoral. Aseguraba también que van a haber acciones a tomar para demostrar que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos para ser ganador y Nicolás Maduro habría obtenido poco menos del 30%. Esto lo decía en el día de ayer en el comando de la oposición venezolana, pero hasta la hora de este lunes 29 de julio no hay algo un poco más cierto en lo que va a suceder. No hay pronunciamiento del poré electoral, no había más pronunciamiento del gobierno venezolano ni tampoco de la oposición. Bueno, serán días un poco largos esperar la noticia que suceda en Venezuela. Por ahora este es el ambiente que se vive al menos desde Caracas y que entendemos se repite a nivel nacional. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, Mariana de Barros informó desde Caracas, Venezuela. Gracias por ese informe. Como les adelantamos, el presidente Aminader llamó a que se realice un recuento de las actas a través de su canal, de su cuenta de X. El mandatario expresó, expresó mi profunda preocupación por el proceso electoral en Venezuela, pues la transparencia debe ser la base de su legitimidad. Las reglas electorales no se pueden aplicar a discreción. Un recuento de las actas con verificación internacional es indispensable para reconocer el resultado. Y continuamos con el tema, ya que miembros de la diáspora venezolana en nuestro país están a la espera de las decisiones que adopten los dirigentes de la oposición para comenzar una campaña en demanda del recuento de votos. Jaycee Capellán nos amplía en directo desde la Avenida República de Colombia. Buenas tardes, Jaycee. Gracias, así es. Algunos de los venezolanos que viven en el país se aferran a su fe para que se logre el cambio que deseaban en las elecciones del domingo, aunque aseguran que veían venir el resultado que otorgó la reelección a Nicolás Maduro. Y como hombre de fe sé que la verdad siempre sale a la luz pública. La verdad se defiende por sí sola. Dios no nos ha abandonado. Venezuela es un país bendito. Otros aseguran que por los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela habrán movilizaciones en ese país para exigir la anulación de las elecciones por carecer de legitimidad, aunque politólogos consideran que eso podría generar estragos en otras naciones. Calle el día de hoy, reclamos, enfrentamientos, maltrato por parte de Nicolás Maduro, enfrentamientos, ataques contra la ciudadanía reclamando su derecho civil, su triunfo en la calle. Si hubo tal fraude, que es una posibilidad, efectivamente, pero eso se tiene que demostrar técnicamente. Para demostrar un fraude técnicamente se tienen que contar aproximadamente un 80% de las actas y una serie de elementos. En tanto que algunos legisladores de diferentes bancadas lamentaron que la democracia venezolana no haya avanzado, al tiempo que criticaron la participación de Leonel Fernández como observador del proceso. Si yo voy como observador a un país y a otros invitados, no se les permite entrar, pues yo jamás en la vida entraría, porque estaría arriesgándome a legitimar lo que allí suceda. Durante la mañana la embajada venezolana se mantuvo custodiada por agentes de la policía. Los representantes de la diáspora venezolana en el país aseguraron que el Consejo Nacional Electoral que dio los resultados no es legítimo. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jayce, gracias. El gobierno dominicano y otros ocho países latinoamericanos piden una reunión urgente de la OEA para exigir la revisión completa de los resultados electorales. Además de República Dominicana, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones. Este llamado a la OEA busca asegurar que se respeten los valores democráticos y se garantice un proceso electoral justo y transparente. Mientras algunos países como Argentina adelantaron que no reconocerán los resultados de la contienda, otros gobiernos ya comenzaron a felicitar al presidente Maduro de la OEA. Para nuestra alianza informativa latinoamericana, Sheila Mendoza nos amplía en exclusiva desde Washington. El resultado de estas elecciones fue inmediatamente cuestionado por una serie de líderes extranjeros, incluidos funcionarios estadounidenses. Desde Tokio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo, Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. Asimismo, pidió a los funcionarios electorales venezolanos que publiquen la tabulación detallada de los votos. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia, añadió. Algunos países latinoamericanos, incluida Colombia, que tiene vínculos amistosos con Maduro, también expresaron escepticismo sobre estos resultados electorales, junto con varias naciones europeas, como España, así como Italia. En la región Chile, su presidente ha sido categórico acerca de la importancia de la transparencia. Lo mismo ha hecho Perú, entre otros. Las elecciones y elecciones que generan tanta expectación como esta tienen que ser absolutamente transparentes y verificables, y lo señalaba ayer públicamente, tienen que ser verificadas por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del gobierno. Venezuela no tenía, o no tiene hasta el día de hoy, embajador en Panamá. Panamá no tiene embajador en Caracas y no va a tener embajador en Caracas. Así que, por lo pronto, eso sería la consecuencia número uno. Evidentemente que nos toca a nosotros, como país, velar por el tema en la frontera. Yo creo, y ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos va a aumentar. Mientras tanto, China, Cuba, Rusia e Irán le han dado ya su felicitación a Nicolás Maduro. Informa Celia Mendoza, de La Voz de América, desde el Departamento de Estado, para Noticias S.I.N. Celia, gracias. Ahora vamos a cambiar de tema, ya que los 222 legisladores que se juramentarán este 16 de agosto podrán llevar un acompañante al acto de proclamación del presidente y vicepresidente de la República, el cual se realizará por primera vez en el Teatro Nacional. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, indicó que, como es costumbre, primero ambas cámaras legislativas juramentarán por separado sus respectivos bufetes directivos y dejarán abierta la nueva legislatura. Cuando las tengamos ya aquí en el Congreso Nacional, pues no se les permitía prácticamente ningún legislador tener ningún invitado, llámese su pareja, una senadora, un senador, un diputado, una diputada. En aquel espacio vamos a tener mayor cantidad de invitados. Eso nos dice a nosotros que vamos a tener una actividad con mayor presencia. Para garantizar que la totalidad de los ansableístas esté a tiempo en el Teatro Nacional, se decidió que todos partan de manera conjunta en autobuses desde la sede legislativa. El organismo Participación Ciudadana llamó a los funcionarios electos a presentar sus declaraciones juradas en cumplimiento de la Constitución. El grupo cívico indicó que de los 3.849 funcionarios electos, solo 525 han presentado sus informes de bienes, lo que representa apenas el 14%. Recordó que las declaraciones juradas representan el primer eslabón que permite el control de la administración pública y con ello un adecuado seguimiento de la transparencia en el Estado. Mientras embarcaciones de la Armada y una aeronave aún buscan posibles víctimas del naufragio de una yola frente a las playas de Guayacanes en San Pedro de Macorís, las autoridades tratan de determinar quiénes eran los capitanes de la embarcación para establecer responsabilidades de la tragedia que dejó al menos cinco muertos, incluida una niña y un número indeterminado de desaparecidos. Sandy Cueva se encuentra en directo con más detalles desde Guayacanes. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente. Mientras continúa la búsqueda en alta mar, que en este día no ha tenido ningún resultado, las autoridades han informado que han abierto una investigación para apresar a los organizadores del viaje ilegal que tenía como destino llegar a Puerto Rico. Además, han informado que varias personas que iban a bordo de la embarcación se encuentran bajo investigación. Ya ahora no dicen que están vivos, vamos a seguir ahora a ver si lo encontramos, porque no se enviamos nada, no nos hemos llamado ni nada. Cada uno lo que quiere es que aparezcan vivos y salvos. Esos viejos de nosotros están desesperados, porque es que no sabemos nada, miren, nosotros vengamos del agua atrás de ellos y no sabemos nada todavía. La Armada informó a Noticias S&N que una embarcación, una aeronave de la Fuerza Aérea y pescadores de Guayacanes continúan peinando nueva vez alta mar para dar con el paradero de otras personas que supuestamente se hundieron con la yola. La misión sigue en pie, las embarcaciones de la Armada República Dominicana siguen dentro del agua realizando los patrones de búsqueda. Ayer salieron a las 8 de la mañana y retornaron a las 6 de la tarde. Igualmente hoy, las embarcaciones salieron a las 8 de la mañana a realizar los patrones de búsqueda nuevamente. Estamos al tanto, la misión aún no ha concluido. En el naufragio donde al menos cinco personas fallecieron frente a las costas de Guayacanes, las víctimas fatales son dos mujeres y tres hombres. 90 y pico de personas ahogándose, ya entre ellas algunos muertos. Nosotros hicimos lo posible por tratar de salvar los que estaban vivos en ese momento y como voluntarios que somos y pescadores del municipio, tenemos que hacer nuestra labor, que es salvar aquellos que todavía estaban vivos. Varios de los rescatados que fueron ingresados con quemaduras de un primer grado y deshidratados en el Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís fueron dado alta médica. Un cadáver, aparte de los ocho pacientes, pero todos estables dentro de su cuadro. El mismo día le dimos de alta a siete de ellos y quedó uno que fue dado de alta el sábado temprano de la mañana. Las autoridades informaron que estarán realizando búsqueda hasta tanto culminen las horas reglamentarias. Esa es la información que tengo desde Guayacanes. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Y más adelante nos vamos a Azua, donde este lunes sepultaron a una de las víctimas de la tragedia. Y en torno al tema, gira nuestra pregunta esta tarde. ¿Qué motivos cree usted impulsan a los dominicanos a arriesgar sus vidas en viajes ilegales? No olvide responder con la etiqueta Opina S&N. Y recuerde seguirnos a través de Instagram. Ahí estamos, S&N 24 horas, y así usted podrá mantenerse informado. Y también recuerde que estamos en TikTok de una forma ágil y rápida. Encuentre todo nuestro contenido al usuario S&N 24 horas. Ya volvemos. En breve, se llega a un acuerdo para poder vender la carne congelada hacia Haití.